Esto es un problema ya a larga data, o sea, no es de ahora por estas lluvias, o sea, esto es una falta de mantenimiento, por así decirlo, falta de obras también, y bueno, también la gran cantidad de agua que cayó, pero no es el problema total. O sea, el problema total es que yo te estoy diciendo que falta mantenimiento, falta que se acuerden del sur de Córdoba, ¿no es cierto? O sea, esto, promesas, escuchamos por todos lados, y realmente obras no vemos, máquinas no vemos. Bueno, o sea, hubo máquinas trabajando, realizaron un trabajo en el único camino que teníamos acceso a Arranqueles, el cual cavaron de los dos lados, sacaron gran cantidad de agua, rompieron la napa, la napa comenzó a elevarse, comenzó a brotar el agua, rebalzó el camino, se comenzó a entrar agua al pueblo de Arranqueles, básicamente, y bueno, vecinos por suerte se dieron cuenta, alcanzaron a tapar el recorrido del agua, y no pasó mayores, o sea, no llegó al pueblo, digamos, pero no llegó al pueblo por 10 metros, estamos hablando, no más que eso. Lamentablemente, ya vas a ver las imágenes que te pasé, tenemos la entrada completamente llena de agua. No solamente eso, nosotros, en el campo nuestro, mi padre en su momento, había hecho un pozo grande, al lado de un molino, para que cuando había un poco de agua, o sea, se juntaba a veces un poquitito de agua, desagoten ese pozo y la gente pueda circular, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasó? Se llenó ese pozo, lo que nunca, yo tengo 37 años, nunca me había de lo que lleno ese pozo, se llenó, rebalsó, y se comenzó a entrar agua del campo nuestro, ¿no es cierto? Es un campo que no tiene absolutamente nada de agua, por suerte, porque hoy en día hay que agradecer que no tenemos agua, pero hoy en día, gracias a las obras, por así decirlo, de esta gente, nos ha comenzado a entrar agua. O sea, que fue peor el remedio que la enfermedad en este caso. Realmente, o sea, el problema eran 80 metros, o sea, era levantar ese pedacito, 80 metros, hoy en día el camino está completamente anegado, o sea, está clausurado de punta a punta, no se puede pasar. ¿Y por dónde entra la gente para ir a Arranqueles, por ejemplo? Pepe, están entrando por donde pueden, realmente, la gente, los chicos, las familias, todos trabajan para poder entrar de algún lado. Afortunadamente, el día sábado pudieron habilitar un pedacito de un camino que está al lado de las vías, que es lo que estaba, o sea, el único lugar que tenemos, que tiene mucha, o sea, toda la gente del sur de Córdoba, digamos, de esta zona, está pasando por ahí. Llega a llover un poco más o algo, no van a poder salir más, ni pasar para ningún lado, ni la gente de Arranqueles, ni del sur de Arranqueles, nadie, no va a poder pasar a nadie. Es decir, lo que se pide es un poco de criterio para, digamos, hacer las obras que en realidad ayuden a la localidad, o en este caso el campo de ustedes está pegado prácticamente, no a Arranqueles, ¿no? Está pegado, sí, o sea, yo creo que si vienen ingenieros, no hace falta ser muy ingenieros, o sea, tener mucho conocimiento para saber que si vos cavás y tenés una laguna a dos kilómetros, o sea, el agua va a pasar por abajo, que es lo que está pasando en este momento, el agua pasa por abajo, brota, y ahora estamos, o sea, estamos a la merced de que si la laguna se levanta, empieza a fluir el agua por ese lugar, y Arranqueles puede quedar totalmente bajo el agua, digamos, o sea, en una cuestión ya un poco exagerada, ¿no? Pero puede llegar a pasar, que se inunde si no se inunde algo en este momento. Ni hablar de la entrada nuestra a nuestro campo, ya me cansé de hablar por todos lados, o sea, no es que yo estoy haciendo esto ahora como la primera medida, esta es la última medida. Hablé con la gente del consorcio, hablé con la gente de Hídrica, cuando estuvo en la reunión de la Federación Agraria, hablé con el señor Pagliano, me dijeron todos que íbamos a solucionar el problema. Hoy en día vos vas a ver las imágenes, no hay una solución. Hay una cuestión empeorada, o sea, es imposible ahora poder sostenernos nosotros económicamente en el campo porque no podemos trabajar, o sea, trabajamos pero no podemos ingresar con máquinas ni pueden salir tampoco, obviamente, ¿no es cierto? O sea, cobran los impuestos, ¿no es cierto? Estamos al día, pero ¿cómo hacemos ahora para poder cumplir con nuestras obligaciones? Más allá de la emergencia, que vos digas agropecuaria, está bárbaro, nosotros no queremos que nos regalen nada, ¿eh? No queremos eso, nosotros queremos trabajar y para poder trabajar tenemos que al menos ingresar a nuestros campos, ¿no es cierto? Son 80 hectáreas. Es un campo chico, son 80 hectáreas. Imaginate que un golpe de estos, o sea, nos arruina como la pobre gente que está sufriendo peores situaciones que la nuestra. La nuestra es ínfima, pero hay gente que realmente está completamente arruinada económicamente y esa gente por varios años no se va a volver a recuperar. ¿Y qué hacemos? Simplemente no le corran los impuestos y ya está. No, la gente tiene que vivir. ¿Y cómo hace?